¡Ole! Cantando se me fue mi lucero Estoy triste solo y sin consuelo Para la capital se me ha ido Solo queda dolor en mi nido Cuando se me fue mi amada Solo queda en vivo yo Pensando que había marchado A buscar lana pa'l trigo Porque no tenía pa' darle El pan de todos los días Porque se me había acabado El maíz en mi finquita Cantando se me fue mi lucero Estoy triste solo y sin consuelo Para la capital se me ha ido Solo queda dolor en mi nido Cantando se me fue miarım Cantando se me fue mi amor Cantando se me fue miami Yo pensar, cuando se mueve pa' la capital Que la napa al trigo mi negra iba a buscar Cantando, se mueve pa' la capital 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 Trabajando en mi finquita pa' ti, pa' ti Cantando, se mueve pa' la capital Que no tengo la culpa negra que se vuelva a ir Cantando, se mueve pa' la capital Hay que esperar y esperar y nunca llega Cantando, se mueve pa' la capital Dime lo que tú me has hecho, bandoleira ¡Sola, mi amigo! ¡Me torno yo! ¡Voy a la capital! ¡Voy a la capital! ¡Voy a la capital! Cantando, se mueve pa' la capital Triste y desecho y es por ti Cantando, se mueve pa' la capital El solo en mi bodio negra que se raba Cantando, se mueve pa' la capital El que cantando, se mueve pa' la capital Cantando, se mueve pa' la capital Porque el sustento no le podía dar Cantando, se mueve pa' la capital 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 Cantando, se mueve pa' la capital